Realmente estamos preocupados por la tranquilidad de este gobierno en llamar primeramente a la audiencia sindical a manera de reunirnos para entrar a hablar conversación o deliberar acerca del salario mínimo, el aumento salarial que acaba de dar de decretar el ciudadano presidente de la república a partir del primero de mayo, donde hace énfasis de ese aumento salarial para el salario mínimo y también recalca la movilización de la escala salarial en vista de que con este aumento salarial muchos trabajadores, sobre todo empleados, se juntan porque ganan el mismo salario, el mismo suerdo. De no mover las tablas quedaríamos pegados muchos de los trabajadores, es por eso que hago un llamado al ciudadano gobernador de la urgencia de reunirse con los sectores sindicales para deliberar este aumento salarial, que realmente el trabajador lo necesita a pesar de que la inflación se lleve este aumento salarial, pero bueno, como dicen por ahí agarrando que sea fallo, es por eso que le hago el llamado al ciudadano gobernador en la brevedad posible que atienda a los sectores sindicales para canalizar la situación del aumento salarial más las escalas salariales a los demás trabajadores. Asimismo, le recuerdo al ciudadano gobernador que hay muchísimos trabajadores que en estos momentos han sido jubilados, que fueron jubilados a partir del año 2012 y que todavía no aparecen inscritos en el Seguro Social y ya tienen el tiempo para ser pensionados por VG a través del Seguro y en vista de esta situación bien, bien, bien grave de que los trabajadores no aparezcan luego de ser jubilados por la gobernación ante el Seguro Social, tiene inconforme, molesto a los trabajadores. De igual manera, la situación de la jubilación que debemos clarificar porque las jubilaciones deben prevalecer ante la convención colectiva a nosotros en la cláusula número 32, nosotros queremos que prevalezca nuestra convención colectiva en vista de que se formó, se creó un instituto de seguridad social que si nos ponemos a revisar, desmejora pues nuestra convención colectiva en cuanto a la jubilación. Es por eso que hago un llamado con urgencia al ciudadano gobernador para que llame a la dirigencia sindical para deliberar todos estos puntos que están en el tapete.